Skye, estoy embarazada en el mismo lugar que la mamá estaba hace todos esos años. Nunca le pregunté a ustedes. ¿Qué pasó en ese momento? No sé qué tiene mi futuro, pero tengo un buen sentimiento. No podemos decirle a nadie sobre el bebé, ¿ok? Solo le dije a Bill. Sí, y le dije a Harry. Le dije a muchas, muchas personas. Mamá mía, vamos otra vez.